¡Pam, pam, 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 pam En esta ocasión estamos en el Salón Dona. También estamos en una emisión más del programa Salud y Belleza. Ahora te vamos a dar unos tips de belleza acerca de mascarillas para que tú aprendas a reconocerlas y tú también aprendas a hacerlas en tu casa. Estas mascarillas son de origen natural y tú mismo las puedes preparar en tu hogar. ¿Nos acompañas? La mascarilla astringente que vamos a aplicar de miel con harina, lo que nos va a hacer es que nos va a absorber todo lo que es grasa. La harina y la miel nos va a ayudar a exfoliar esos puntos negros. Nosotros vamos a poner esta mascarilla y la vamos a dejar reposar durante 15 minutos aproximadamente. Y al hospital retirar ya no vamos a tener que estar exprimiendo los puntos negros. Simple y sencillamente se van a retirar junto con la mascarilla. A la chica que le vamos a aplicar esta mascarilla pues tiene problemas muy leves de acné. Y antes que nada vamos a poner primero unas rodajas de pepinos en los ojos para que esto nos baje la inflamación que ya tiene. Las mascarillas astringentes se caracterizan por tener una textura arenosa y que nos ayudan también a absorber todo lo que son impurezas del rostro, en este caso de la piel. Y nos ayudan a quitar los puntos oscuros. Son ideales para el cutis graso y para gente que tiene demasiado acné. Ok, nuestra siguiente mascarilla la vamos a aplicar con avena mezclada con agua. Esta nos va a servir como un tonificante. En el caso de la chica nosotros lo que vamos a hacer es tonificar la piel y devolverle el color que a veces la piel pierde por el medio ambiente. En este caso vamos a cubrir los ojos con rodajas de tomate. Nos va a ayudar también a desinflamar muchísimo. El tomate es un desinflamatorio natural que podemos utilizar después de una fiesta o después de una mala noche. Al igual que el pepino, solo que el pepino en este caso también nos quita el tono oscuro de las ojeras. Las mascarillas suavizantes y las tonificantes son las que nos ayudan a que el rostro recupere su color, su textura y aparte también nos ayudan a que se estire un poquito la piel. Nosotros al aplicarlas vamos a notar que nuestra clienta o en la piel empieza a sentir una sensación tirante. Esto significa que las mascarillas nos están ayudando a reforzar los músculos de la piel. Las mascarillas nos están ayudando a reforzar los músculos de la piel. Las mascarillas nos están ayudando a reforzar los músculos de la piel. Bueno, pues muchas gracias por este tiempo y este espacio que nos dio Urba Visión. Para cualquier información estamos aquí ubicados en Villas la Hacienda, En la calle 49, número 283, entre 40 y 42, Avenida Villas La Hacienda El teléfono es 285-1135 Ustedes pueden preguntar por la señora Claudia Dominguez Y aquí con muchísimo gusto les vamos a atender Muchas gracias otra vez a Orbavisión y muchas gracias a la estética dona Mi nombre es Luis Raúl Bagundo, gracias Gracias